Muy buenas tardes, ¿qué tal amigos? Ya estamos de nuevo en un nuevo casal y nos hemos venido, ¿a qué casal nos hemos venido? Pues al de la fallada de General Barroso Calvoacacio. ¿En qué sector nos hemos venido? ¿A qué zona de Valencia? Porque a mí me gusta que me contéis la zona. A la Cruz Cubierta. A la Cruz Cubierta, madre mía. Vamos a mandarle un saludo muy grande a Quique, a Quique Talón, que es el que nos organiza esta zona aquí, porque cada zona tiene evidentemente un organizador y en este caso Quique Talón ha tocado su zona realmente, porque es la fallada de Quique Talón. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿por qué Fallera Mayor? ¿Por qué? Pues por ilusión, como en casi todas. Y porque me encanta no solo disfrutar de lo que es la fiesta, sino de la tradición. ¿Ya ha sido Fallera Mayor antes? Fallera Mayor infantil. ¿Hace cuánto? Puff. No, el puff ha sonado a qué, puff, largo, ¿eh? Hace mucho, en el 81. En el 81, no había nacido ni yo. Pero no de esta falla, además. ¿De qué falla? De Tres Forques. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue? Muy bien, hace poquito hemos celebrado el 50 aniversario de esta falla. ¿El año pasado? Sí. ¿El año pasado? Sí. Y nada, de todas formas ahora esta es mi nueva casa. Tu nueva casa, ¿no? Tu nueva comisión. Y bueno, por lo que vemos, pues súper contenta. Sí. ¿Te ha dado cuenta cómo sabía que fue el año pasado? Sí. Es que estuvieron en la falla. Estuvieron en la tele el año pasado la falla y nos lo comentaron en el aniversario. Es que aquí nos han contado todo. Todo. Y siempre me acuerdo de las fallas. Siempre me acuerdo, además, de todas las falleras. Bueno, cuéntame, trajes que te vas a hacer o trajes que tienes o trajes que nos quieras contar porque, evidentemente, no sé si has tenido la presentación ya. No. No, aún no. No, la tenemos en enero. Pues, evidentemente, es de la presentación. No me lo puedes contar. Ese no se lo puedo contar. Ese no, pero el resto, cuéntame. Bueno, pues el resto yo no soy nada pretenciosa con los trajes. ¿Cuántos tienes? Va, sorpréndeme. Pues, dos y... Está bien, ¿eh? Y el principal. Y el principal, que aún no se puede contar. Sí. ¿Se pueden contar los demás? Los colores. Sí. Bueno, de hecho, estrené el sábado, que fue nuestra proclamación. Estrené uno discretito, naranja. Ah, qué bonito. Muy valenciano. Muy, sí, sí. Muy valenciano. Totalmente. Totalmente valenciano. Totalmente. Qué bonito. Muy taroncha. Se me veía, se me veía. Se te veía, ¿no? Sí. Eso es que ella es futbolera, seguro, porque la pasión taroncha... También, también. Bueno, plata, oro, ¿cómo era? Dorado. En dorado. En dorado. A ti te gusta más el dorado. Soy más de dorado, pero también tengo... El otro es más... Es plata. Sí. Bueno, tema de quién te los ha hecho, quién te los ha cosido. Pues... Aunque sea en lo particular, me da igual. Es particular. Me gusta que me lo contéis. Es Maribel y Reyes. Me han confeccionado el que estrené el otro día. Estoy súper agradecida. Y, bueno, pues el otro me lo están confeccionando, pero a mitad, porque me he hecho yo también algún... Tú también, ¿sabes coser? Sí. Está muy bien. Tengo como hobby. Pero eso es un cariño más absoluto. Sí. Es decir, ese traje es propio mío. Sí, sí, sí. Eso está muy chulo. O sea, que la verdad es que me gusta y lo disfruto. Me relaja. Vemos que se está poniendo de moda el hacer su propia indumentaria, que está muy bien, ¿eh? Hay que practicar, hay que practicar. Es complicado, es complicado. No, a mí me han dicho que es muy fastidioso, ¿eh? Es complicado. No es fácil. Pero bueno. Bueno, ¿quién te peina? Cuéntame. Pues mi sobrina. ¿Cómo se llama tu sobrina? Es peluquera, María José Aparicio. ¿Tiene peluquería? Tiene peluquería. Aprovecha, haz de publicidad, que están a la cobro. Aprovecha, va. Y además es fallera de La Falla en Plom. Guillén de Castro. Muy fallera, sí. Me sé las fallas, ¿eh? Todo, todo. Madre mía, con tan poquitos años que soy fallero y me sé todas las fallas. Esto es un problema, gordo. Y ella está allí detrás de las torres de Cuart, tiene su peluquería. Y la verdad es que, bueno, encantada. Porque como ella, la calle no, lo siento, María José. María José, ¿cómo se llama el nombre de la peluquería? Eh, Maipi. Maipi. Maipi, no. Pues nada. No lo sé, María José. María José, tu peluquería, cariño. De verdad, son unos tisores, les tisores de Maipi. No, no, porque no nos acordamos de la peluquería. Si no, ya te prometo que la publicidad tenías hecha. Sí, sí. Además le he dicho que no la cobro. En gratis, en gratis. Encima de gratis, ¿verdad? Sí, sí. Me reñirá luego. Sí, luego te pegará. Pero bueno, tampoco, ¿eh? Tiene cliente la suficiente como para no tener que... Además, está cerca de las torres de Serrano. De las torres de Cuart. De Cuart. ¿Quiere decir que estaba cerca de Carles? Sí. Estaba muy cerca de Carles Ruiz. Sí. Antigua peluquería que tenía Carles. Ya no la tiene ahí, ya la tiene en otro sitio. Pero de hecho, digo, ya te tenía ahí, ya ha competido el grande, ¿eh? Bueno, pues, a ella no le hace falta. Que Carles era allí y había que tener cuidado con él. Bueno, cuéntame, el resto de tu familia, ¿qué dice que seas fallera mayor? ¿Qué te han dicho? ¿Te están apoyando o no te están apoyando? Cuéntame. La verdad es que mucho. Yo no vivo aquí, en Valencia. ¿Vives en Vétera? Vivo en Vétera. Tú eres vecina mía. Sí. Yo soy de Moncada. Pues... Así que eres vecina mía. O sea, sé lo que es irte para allá, ¿eh? Ir y venir. Entonces, bueno, pues, la verdad es que aquí tengo el apoyo de mi familia, de mi hermana y mis sobrinos, que ellos también son falleros de la comisión. Y, bueno, pues, me acogen directamente. Totalmente, ¿no? En fallas. Todos los años siempre es una semanita solo. Este año un poquito más. Bueno, pero no pasa nada. Es un año solo. Es un año solo. Un año solo a disfrutarlo. Y luego mi marido y mi hijo también son falleros. Y, bueno, pues, al final soy fallera mayor porque mi marido me lo ha regalado. Me lo ha regalado. Es un regalo muy bonito. Es muy bonito. Es un regalo muy bonito. Es un regalo que, vamos, para disfrutarlo con ellos, ¿no? En familia. Entonces, lo que más me regala es el apoyo. De dejar disfrutarlo. Que quieras o no, viene bien. Efectivamente. Y poder ir a todos los actos sin mayor complicación, que ya es complicado. Vaya que sí. De por sí. Llegar a todo. ¿Te acompaña a muchos actos? Me acompaña. Algunos. Algunos. No a todos. A los que puede. A los vinos de honor. No que hay comida. Bueno, sí. No. A disfrutarlo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, tampoco. Quique. Quique. A los vinos de honor, que se come muy bien. Es que hay que hablar con los acompañantes, porque para mí son acompañantes. Vinos de honor, lo mejor, ¿eh? Yo te lo dejo caer. Son los mejores actos. Bueno, pero como viviendo fuera no se puede beber, pues también es otra complicación. Pero hay refresquitos, que tampoco está mal, ¿eh? Tampoco está mal. Bueno, cuéntame, ¿cómo es la compañía de tu presidente? ¿Cómo te lo estás pasando con tu presidente? Bueno, pues de mi presidente tengo que decir que se inició en esto de la presidencia con mi hijo. ¿Hace cuánto? Fue hace cinco años, en las fallas del 2013, seis... Ya casi lleva dos legislaturas del gobierno. Muy bien. Y entonces, bueno, pues con él y su familia, pues también, un encanto. Una familia más. Vamos, que hay uno más de la familia, ¿no? Sí. ¿Y qué tal con tus representantes infantiles? Bueno, pues también... ¿Cómo son? Cuéntame, descríbemelos. Pues la verdad es que súper cariñosos los dos. No hace falta que se les diga, dame un beso. Vienen ellos directamente enseguida. Es una instrucción del presidente. Ah, vale, vale, vale. Es lo primero que nos dice, que él es el que quiere recibir el beso, con lo cual lo recibimos todos. Y ya te digo, alegres y súper entregados también a... A la causa, ¿no? A la causa, que es en este caso representantes infantiles de la falla. Y además guapísimos. Cuando van de valencianos, guapísimos. Ay, 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 ay. Mira cómo se ponen... Están ahí, se han subido, se han subido mucho, ¿eh? Sí, sí, se tienen que relajar ahora. Ay, ay, ay. Bueno, ya sabemos cómo es la falla, ya sabemos cómo es tu falla, no lo sabes. Pues todavía no ha sido la presentación de los bocetos. Bueno, pero aún no, aún estamos así. No, sí. Presidente, muy mal. Las cosas antes, las cosas antes. Entonces vamos a visitarla este fin de semana, pero no vamos a desvelar mucho más. Muy mal, ¿eh? A mí muy lentos, ¿eh? Ya tenía que estar desvelado el boceto. Hombre, os puedo decir que el artista, tanto de la infantil como de las mayores, sí, es Iván Martínez. ¿Y el buen artista? ¿Repetís con ellos? Con él repetimos la mayor, pero y la infantil nos inauguramos este año con él. O sea, que hace un doblete con nosotros este año y efectivamente a ver si... A ver si hay suerte de premios, ¿eh? Que los premios, vamos, una maravilla irán a recoger. Sí, es un acto más, un acto más. Bueno, hablando de actos, ya que me has, ves, hemos enlazado, vamos a enlazar un poquito. El tema de actos, ¿qué actos esperas con más ansia? La ofrenda. ¿Por qué? Y el que me digas me tienes que decir por qué, o sea, que piénsatelo. Pues porque para mí sentimentalmente supone mucho el asistir. Y luego porque creo que es donde más nos lucimos y Valencia se entrega totalmente a todas las comisiones. Valencia Centro, ¿eh? Valencia Centro. No, y el Estraradio también viene a vernos continuamente porque Valencia Centro no se llenaría de tantísima gente si no acuden todos. Todos, ¿no? Entonces yo creo que es el acto que Valencia en sí lo espera. ¿Tú tienes ya lo que le vas a pedir a la Virgen? Porque supongo que le pedirás algo. Supongo, pero todavía tengo tiempo. Aún no estás ahí, aún este lo estás pensando, ¿no? Sí. ¿Ya le has pedido algo algún año? Ya le he pedido. ¿Se ha cumplido alguna vez? Sí. ¿Muchas? Sí. Es la gran pregunta que siempre os hago a las falleras mayores. Sí, sí, yo creo que la mayoría. ¿Se ha cumplido muchas veces? Que la mayoría porque tampoco tenemos que ser muy... Muy egoístas. Hay que pedir siempre pues unas cositas buenas que sepamos que se va a poder cumplir, ¿no? Correcto. Se va a poder cumplir. Bueno, vamos a seguir más actos. Dime más actos que esperes con ansia. Hombre, pues yo creo que toda fallera mayor espera su presentación. Su presentación. Su exaltación y poder disfrutarlo además con toda la familia y que todos, no solo la comisión que también la espera con ganas, pues que la familia también te vea disfrutando. Pues descríbeme, descríbeme, ¿cómo piensas que va a ser tu presentación? Porque a mí me gusta que me describáis cómo pensáis que va a ser porque siempre esto ayuda a que los que están aquí alrededor nuestro digan, Mira, esto no se me había ocurrido. Ya tengo... Ya te lo digo porque ocurre. No lo sé, la verdad es que sé que hay gente en la comisión que trabaja durante mucho tiempo para prepararla y que va indagando con las familias para ver qué es lo que nos gusta y lo que no. Vamos, paliarla más, ¿no? Paliarla más. Entonces creo que no hace falta orientarles. Ya directamente ya lo tienen claro, ¿no? Sí, sí. Tienen claro y asumido. Ya lo sabéis. Ellos lo hacen perfectamente. Bueno, mantenedora o mantenedora o es sorpresa. Supongo que será sorpresa. ¿Quién tenía ilusión? Pues la verdad es que a mí el sábado ya me sorprendieron muy gratamente y mi marido hizo acto de presencia en el escenario en mi proclamación y la verdad es que para la presentación no lo sé. Sinceramente, no lo sé. Te da igual. Alguien que te conozca bien, ¿no? Pero supongo que habrá alguien que quiera dedicarme unas palabritas. A ver, alguien habrá. Eso siempre, eso siempre. Eso siempre habrá alguien. Bueno, ya somos patrimonio de la humanidad, ya somos patrimonio. ¿Qué te parece? Pues es un reconocimiento que yo creo que las fallas ya lo tenía a modo nacional. Ya nos conocían en muchos rincones de nuestra geografía. Yo creo que a nivel europeo y del mundo también nos han puesto en algún sitio. Valencia se ha dado a conocer en los últimos años y yo creo que era algo que tenía solicitado. Algo que nos tenían que poner porque ahora hay que mantenerlo. Ahora hay que mantenerlo. Hay que saber que esto no es te lo dan y ya lo tienes para toda la vida. Pero yo creo que las comisiones estamos haciendo esfuerzo para que poco a poco se vaya manteniendo. Estamos recuperando muchas tradiciones. En la indumentaria lo primero y luego en todo el tema de monumentos y demás. Yo creo que se está haciendo una buena labor y un buen esfuerzo. ¿Qué es lo que hay que hacer, no? Que a las fallas nos cuesta y entonces eso se tiene que reconocer. Luego hablaremos con el Presi del Casal, a ver qué ha pasado, porque a mí me ha llamado mucha atención. Luego nos lo contará Presi, es lo que hay, te va a tocar. O sea, que no te pienses, que no te libras. Y bueno, vamos a seguir con más cositas. Falleras mayores del sector y agrupación, ¿cómo son? Cuéntame. Pues somos un grupo, vamos, fantástico, muy variopinto. ¿Cómo que variopinto? Cuéntame, cuéntame. Pues que somos, hay muy jovencitas, hay más mayores como yo. Y la verdad es que nos hemos integrado enseguida y enseguida hemos empezado a hacer cosas juntas. Hace poquito pudimos conocer a la de San Vicente de Pariturbi, ahora te estamos conociendo a ti. ¿Qué me dirías del resto de tus compañeras? Pues alegres. O sea, sean igual que yo, pues estamos dispuestas a participar en todo. Ayer tuvimos una cena con las falleras mayores salientes del sector y bueno, yo creo que nos lo pasamos. Pasasteis pipa. Sí. Como unas niñas pequeñas. Como unas niñas pequeñas. Es que al final, si al final somos como niñas. Y nos igualamos, ya no hay edades. En eso no hay edades. Pero yo pienso que durante este año realmente se lleva más, lo digo yo, es la diversión más que otra cosa, ¿no? Sí, sí, poder llegar a todo. La dificultad es poder llegar a todos. De todos los actos porque antes estábamos intentando cuadrar agendas y el sábado algo nos tenemos que saltar. Ay, 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 ay. Por desgracia algo tenemos que saltarnos. Qué rabia, con todas las cositas que hay. Sí, pero nada, haremos el esfuerzo. Hay que hacer el esfuerzo. O nos dividiremos. Bueno, eso suele pasar, ¿eh? Suele pasar muchas veces. Bueno, ahora llega el momento. Yo tengo dos secciones que solo le hago a las falleras mayores. A las falleras mayores, a las falleras mayores, a las falleras mayores infantil y presente infantil, se libran de esta sección. Que se llama Con una palabra, una de ellas. Una de ellas es como una palabra, otra vez elige y dime por qué. ¿Cuál prefieres primero de las dos secciones que te voy a hacer? Te las voy a hacer las dos, pero... Como tú quieras. ¿Con una palabra empezamos? Vale. Pues con una palabra quiero que me definas un par de palabras que me voy inventando. Durante la entrevista te he estado escuchando, te he ido analizando un poquito. Evidentemente, ahora es cuando voy a aprovechar para hacer ese momento de maldad que siempre me dicen que es muy malo, no soy tan malo. Y creo que con una palabra me definas a tu fallera mayor infantil. ¿Cómo es ella con una palabra? ¿Solo una? Sí. Es difícil, ¿eh? Pero es que a mí me gusta, ¿eh? Es que es... Ahora es cuando se están poniendo a pensar, que es lo más me gusta a mí. ¿Qué me dirías de ella con una palabra? Risueña. Risueña. Sí. ¿Por qué? Pues porque siempre tiene esa sonrisa, que le acabas de ver cuando me estaba diciendo que es solo una, pues esa. Esa es su cara todo el día. Venga, ahora tu presidente infantil. A ver qué me dices de él. Dulzura. Dulzura. ¿Por qué es dulce? Porque sí. Porque lo conozco desde bebé y, bueno, pues es dulce. Es cariñoso. Y la verdad es que, bueno, con la familia tenemos mucha relación y siempre ha sido así. Sin ser todavía representantes de la falla ya había ese feeling de cariño con él y con su hermano. ¿Tu presidente? Que se está huyendo. Está huyendo. ¿Por qué huyes presidente? No huyas, hombre. Ven aquí que quiero que lo escuches bien. ¿Qué me dirías de tu presidente con una palabra? ¿Mi presidente? Sí. En una palabra. ¿Qué me dirías de él? A ver, a ver, a ver. Campeón. Campeón. ¿Por qué campeón? Porque puede con todo. Puede con todo. Puede con todo y con todos. Yeah, con todo y con todos. Ahora viene la más difícil. Defínete a ti misma con una palabra. Uf. Uf, no, esa no me vale. Esa no te vale, ¿no? La buf, esa me la conozco ya de todas las falleras me voy a decir lo mismo. Puf. Y con eso no me vale. Luego se le preguntas a... No, no, ellos no tienen esto. Ellos tienen la suerte de no tenerlo. Pues... Amiga. Amiga. ¿Totalmente amiga de todo el mundo? Sí. O más o menos... No, procuro ser lo de todos porque no sé ser enemiga. Es muy bonito eso que acabas de decir. Es muy bonito. O sea, es para apuntarlo, ¿eh? Me cuesta mucho. Y entonces se me olvida enseguida el... No soy rencorosa y se me olvida enseguida que me pueda enfadar con alguien. Y ya está, ¿no? Y ya está. Bueno, vamos a seguir con más palabras. Estas serán las fáciles. Ah, pues. La primera, San José. Es que como no me lo has mencionado... Digo, voy a aprovechar. Como no me lo has mencionado en San José. ¿Qué me dirás con una palabra del patrón de las fallas? Pues... El pilar. El pilar de las fallas, ¿no? Pilar. Pilar. Muy bien. Tu comisión, con una palabra. Festera. Festera. Esa me ha gustado, ¿eh? Fíjate que esa me ha gustado. Banda sí o banda no. O sea, banda, para fallera mayor. Para fallera mayor, sí. Con una palabra. ¿Sí? ¿Con una palabra me dirías que sí? Sí. ¿Directamente? Sí. ¿Y para comisión? ¿Me dirías que sí o que no? Dudaría, pero tiendo ya a que no. Creo que desluce. Entonces, el año en el que la fallera mayor... Pero ahora las bandas son muy pequeñas. Ahora las bandas son minúsculas, comparadas con hace 20 años. Pero los trajes cada vez son más bonitos y hay que lucirlos. Nada, lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Con una palabra, indumentarista o indumentaria. Pues a una de las dos. Mismo me da. Artistas. Artistas. ¿Por qué? Porque creo que complementarlo todo es muy complejo y hacer que vayamos perfectas es más difícil todavía. Cuesta más, ¿no? Sí. ¿Pero qué era? Otra artista. Porque siempre vamos perfectas. Entonces, sí, también. Artista fallero. ¿Qué me dirías con una palabra del artista fallero? No me voy a decir artista que ya es artista. Él ya es artista. Él ya es artista y es fallero de más. Fiesta. Fiesta, totalmente. Sí. Por todo lo que hace por la fiesta. Claro. O sea, sin los monumentos creo que las fallas no tendrían sentido. Entonces, es un complemento, es una parte más, pero es la principal. Fallera mayor de Valencia. Con una palabra, ¿qué me dirías de la fallera mayor de Valencia? Porque supongo que no la conocerás. ¿O sí? Hombre, todavía no la conozco personalmente, pero yo creo que como todas, gran persona tiene que ser. Porque para llegar allí… Sí. Tiene que ser difícil, ¿no? Sí, yo creo que sí. Complicado. Y la última, Che Perudeta. ¿Qué me dirías con una palabra? Sentimiento. Sentimiento. Totalmente. Se ha puesto cara de… sentimiento. Se ha puesto sentimental. Se ha puesto sentimental. Pero nada, vamos con la segunda sección. ¿La primera era fácil? La primera era fácil. Bueno, era fácil. Tómatelo relativo, porque a mí muchas veces que me dicen, madre mía, cómo lo complicas, jade lo complicas más. No, no, yo voy poniendo aquí cosillas nuevas. La segunda sección es con… quiero que me describas, pues me elijas una de las dos palabras que te voy a decir, ¿vale? Y el, evidentemente, el por qué prefieres esa, ¿vale? La primera es churros o buñuelos. ¿Y por qué? Buñuelos. ¿Por qué? Porque es más de aquí. Es más de aquí, ¿eh? El buñuelo es el nuestro. Muy bien, muy bien. ¿Mascletao o Castillo? ¿Y por qué? Mascletao. ¿Por qué? Porque estamos más cerca. Y además, eso que me acabas de decir antes me serviría también para Mascletao Castillo. Porque es más de aquí. Es más de aquí. Y además, eso los hace en Valencia. Bueno, la comunidad valenciana en este caso. Alicante, Castellón. Realmente es más de aquí, ¿eh? Eso sí que es más de aquí. ¿Premio de sección o de higiene gracia? La verdad es que con premio nos conformamos. Con premio nos conformamos. Pero ¿cuál dirías tú que te hace más ilusión a ti? Como fallera mayor, me hace más ilusión este premio por esto. De ingenio y gracia creo que es más difícil. Sí, solo hay tres. Llegar además a la gente y sobre todo al jurado, por supuesto, que es el que tiene que decidir. Y yo creo que es más difícil. ¿Es más chungo? Sí. Muy bien. Nos quedan dos ya. Nos quedan dos hasta cuenta. Está siendo la cosa bastante fácil, ¿eh? Está siendo bastante fácil. Venga, que me están haciendo ya señas. Digo, no puede ser. Digo, ya no puede ser. Se nos está pasando el tiempo. Pero volando, volando. Ahora viene la de Cheperudeta o San José. Eso es complicado. Ah, no. Sí, porque te he dicho que uno es el pilar y otro es el sentimiento. ¿Y cuál elegirías de los dos? Entre el pilar o el sentimiento, ¿cuál cogerías? ¿El pilar o el sentimiento? El sentimiento. No sé por qué. Solo ha habido una fallera mayor, una, en toda la historia del programa, que me haya dicho San José. Ya, es complicado, pero la verdad es que, no sé, creo que tiene, nos volcamos más al sentimiento hacia la Cheperudeta que hacia San José. Es una pena, a lo mejor, pero... Sí, pero bueno, es lo que suele pasar, ¿no? Sí. Y bueno, va, la última, última, última. Ahí me ha hecho el chish mi compañero. ¿Tu comisión o tu falla? Tu falla me refiero a tu monumento. Mi comisión. Ah, digo yo, me va a asustar, ¿cómo me asusté? No, 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 tu comisión. Tu comisión, siempre. Está siempre. El monumento lo quemamos y volvemos a hacer otro, pero la comisión está siempre. Muy bien, ha sabido, ¿eh? Ha visto. Ha salido ahí, ¿no? Ha sabido, ¿eh? Ha visto que al final la sección no ha sido para tanto, ha sido bastante más sencillita de lo que... Tío, es que siempre la pinto más negra, para que os pongáis nerviosas. No, no, no. Pero ha sabido salir bien, ha sabido salir bien. Pues nada, ya nos quedan muy poquitas cosas, la verdad. Ahora es cuando quiero que mires a la cámara. Y lo más importante, lo más importante, que sé que sois muchos falleros, pero a mí me gusta que las comisiones cada día crezcan más. Tienes que promocionar tu falla y evidentemente también para que vengan los vecinos a conocer tu falla, los que no los conozcan. Porque algún vecino habrá que no conozca la falla, así que ahí tienes la cámara. Hombre, nos hacemos denotar en fallas, con lo cual prácticamente todos nos conocerán. Pero, bueno, pues hay fiesta, hay mucho niño, con lo cual hay mucha alegría y muchas actividades para ellos. Una gran delegación de infantiles, con lo cual trabajan mucho. Y una junta directiva que hace que todo el año lo disfrutemos, no solo en fallas. Una maravilla, ¿no? Sí. Pues ahí tienes que venir a visitarlos provisionalmente en la calle. María de Molina, el número 6, pero vamos, somos el único local que si hay algún acto se nos notará. Se nos notará, se nos notará. Pero nada, un placer, fallera mayor. Gracias. Pásatelo muy, 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 muy bien. Lo vamos a intentar, sí. Es muy difícil el no perderse algo, que ya me has dicho hace un momento. Sí, pero bueno, hay que intentar no perdérselo nada, ¿vale? Muy bien, muchísimas gracias. Pues nada, amigos, volvemos enseguida con el presidente infantil. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos con el presidente infantil. ¿De qué falla? De General Barroso Calvocaccio. Uy, 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 que se nos pone... No te pongas nervioso. Bueno, ¿cómo te llamas? Diego. Bueno, Diego, ¿por qué presidente infantil? Pues porque... Ponte un poquitín ahí. Tú más cerca que tú tienes la voz mucho más agita. El año pasado también me gustaba y este año pues mis padres me lo han dado. Te lo han dado, ¿no? Te han dicho presidente infantil este año. No, porque me apetecía y me lo han dado. Y te lo han dado. Que es un cargo difícil, ¿no? Sí. ¿Cómo lo estás viviendo el cargo? Pues muy bien, muy bien. ¿Te han dado algún consejo? No. ¿No? ¿No has pedido ningún consejo tampoco? No. ¿Al del año anterior? ¿No? ¿Nada? No. ¿Ni al presi? ¿Al presi tampoco le has pedido ningún consejo? Presi, ¿qué tengo que hacer? Algo le he pedido. Ah, bueno, bueno. Entonces el presi sí que ha sabido más o menos encauzaros, ¿no? Sí. Muy, muy, muy bien. Bueno, cuéntame. ¿Qué tal con tu fallera mayor infantil? Vamos a ir directo al grama. Vamos a ir qué tal con la fallera mayor infantil. Pues... La puedes mirar y meterte con ella. Muy bien. Es muy graciosa y me gusta su estilo ese. Yeah, muy bien. A ver luego lo que dices tú, ¿eh? A ver luego lo que dice la fallera mayor infantil de ti. A ver luego lo que dice. ¿Y con tu fallera mayor? Pues también, lo mismo. ¿Se está bien con ellas? Sí. ¿Te lo pasas bien? Muy bien. ¿Qué tal con el presi, ahora que no nos oye? Pues también. Se ríe, mira la cámara y se ríe. Es muy bueno. Es muy bueno. ¿Te hace la puñeta? A veces. ¡Oh! Así es que al final los presi siempre acaban cobrando y no dinero. Siempre acaban cobrando. ¿A veces? Sí. ¿A veces te hace la puñeta? Un poco. A lo mejor tú eres más puñetero que él. No lo sé. Ah, luego me lo contarás, que luego también le pregunto un poquito por los representantes, ¿eh? Luego a ver qué me cuenta él. Vale. Tú imagínate que tú estás ahora pasando, pero luego va el presi y luego más para adelante. A ver lo que dice él. Ya. O sea, cuidado, ¿eh? Vale. Bueno, ¿cuántos trajes te has hecho? ¿Qué me puedas contar? Pues me han hecho dos. Me han hecho dos. El de la presentación, no me lo cuentes, ¿vale? No la fastidiemos. Que hubo una falla en mayo infantil, una falla que me contó el color y todo. Dije, no puede ser. Y tuvimos que cortar. Tuvimos que cortar y hice desaparecer esa parte de la entrevista. Bueno, dime, ¿de qué color es el traje que me puedes contar? ¿De la presentación? No, la presentación no me lo cuentes. Vale, ¿de la proclamación? Ese, sí. Es azul. El pañuelo era como el color de la faja. ¿De qué color era la faja? Era como marrón, pero... ¿Marrón chocolate? Más o menos. Sí. ¿Y qué es de Torrentí o... O de pantalón este fresquito? No sé. A ver, a ver, mira la apuntadora. Digo, mira la apuntadora. Venimos al apuntador. ¿Apuntador? Ah, vale, el de las falditas, ¿no? Sí. El de las falditas, vale, vale, vale. ¿Llevas gorro o no llevas gorro? No. No llevas gorro. Pero hay que ponerse gorro. Es que no me gusta cómo queda. Pues tienes que ponerte... Mira, tú, hay un modelo, hay un modelo en Valencia, que se llama Pérez Fuset, no si te suena, que ese lleva gorro. Pues hay que ponérselo como él. Es el modelo por excelencia, ya te lo digo. Siempre lleva gorro. Todos los trajes llevan gorro. Si no, fíjate, ya me lo dirás dentro de un año. Me dirás, ostras, es verdad, Sergio. Pues lleva gorro. Vale. Bueno, dime, ¿cuántas actividades haces aquí en la falla? Pues muchas. Cuéntame, cuéntamelas. Es que yo quiero que me las cuentes. Pues juegos, pues jugamos a veces a encontrar papeles que pongan música, pues a jugar aquí a... es que muchas cosas. Hacéis muy bien de cosas. Fiestas, ¿no? Muchas fiestas. ¿Cuál es la última fiesta que habéis hecho? La última... ¿Habéis hecho Halloween, como todo el mundo? Sí. Ah, yo creo que Halloween la habéis hecho también. Halloween creo que lo hacen todas las fallas ya de Valencia, se ha hecho popular en todos los lados. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Algunas fiestas y más? ¿No? ¿No te acuerdas? No, no sé. Un montón de fiestas, ¿no? Tú sabes que vienes y te lo pasas bien. Y ya está. Sí. ¿La delegación de infantil bien? Sí, muy bien. ¿Hacen bien los actos? ¿Te gusta como los hacen? ¿Le dirías algo a la delegación de infantiles? Pues... Aprovecha, aprovecha. Pues... ¿Qué le dirías? ¿Quiero que hagáis... No sé. Pide algo, pide, pide por esa boca y que te escuchen. Eh... ¿Qué te gustaría que hicieran la delegación de infantiles? Entonces... A ver, para que se lo apunten. Es que... La verdad es que da igual, porque me gustan los juegos que hago. ¿Te gusta todo, no? Pues nada. Eso es que está súper a gusto con nosotros, chicos. Hombre, eso está muy bien, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Muy bien elegida la delegación infantil, es Presi. Muy bien elegida. Yo es que tengo que ir hablando mientras es Presi y esas cosas, ¿sabes? Bueno, fuera de la falla, ¿qué hacemos? Pues hago natación y fútbol. Y fútbol. Cuéntame, natación, ¿qué tal si te da y fútbol? ¿De dónde estás? A ver, en fútbol estoy en Islata y en natación estoy en Pechina. ¿Y qué tal va el fútbol? ¿Vais ganando? A ver. ¿Vais de los últimos? ¿Vais de los primeros? ¡Uy! ¿Que sois flojitos? Sí. ¿Contra quién hay jugo hace poco? Que se os seguro que me lo sabes decir. Hace poco jugamos contra el Aldaya. ¿Y qué tal fue? ¿Ganamos el Aldaya? 4-6. Bueno, bueno. ¿Y el Alboraya qué tal? Contra eso no jugáis. No os he jugado. ¿No he jugado o tenéis que jugar? No, no vamos a jugar. Menos mal, porque esos me han dicho que telita marinera, ¿eh? Mirad que yo de fútbol entiendo poco, pero sé los equipos que sobresalen un poquito, ¿eh? Y bueno, ¿y qué tal se te da a ti eso del fútbol? Pues muy bien. ¿De qué juegas? Porque no te he preguntado. Juego de defensa central o lateral izquierda. ¿Y qué tal se te da? Muy bien. ¿Qué te dice tu entrenador o entrenadora? ¿Tienes entrenador o entrenadora? Entrenadora. ¿Qué te dice tu entrenador? Pues... No es que hable mucho. Ah, sí. Porque no dice mucho. Y... Pues... Pero a él le gusta como lo haces. Sí. Vamos a dejarlo así. Un saludo muy grande a tu entrenador. No te preocupes, no se oye. Un saludo muy grande a tu entrenador y... Paciencia con el fútbol, ¿eh? Siempre paciencia. Bueno, ¿qué pasa? Por ahí había señas. Hola, hola. ¿Qué pasa? Nada, te estaban haciendo señas. No sé por qué, pero te estaban haciendo señas. Ah, vale, no. O sí. No lo sé. Bueno, pues ahora quiero, ¿vale? Aparte, evidentemente, que me cuentes un poquito el tema de la falla. Habíamos hablado de fuera de la falla. La natación también. Porque veo... ¿Va como la natación mejor o...? Sí, va bien. Va muy bien. ¿Eres mejor nadador que futbolista? Sí. Ay, 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 no me digas. ¿Y eso? Pues me gusta más y... La verdad es que el fútbol, a ver, me gusta, pero la natación me va mejor a mí. Va mejor, ¿no? Sí. Vamos, que vas a hacer una espalda espectacular al final. Mira, la espalda, ¿qué vas a hacer? Me lo dicen todos. Es que la natación hace un mogollón de espalda, ¿eh? Y es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno, es muy bueno para fortalecerla. Bueno, vamos a seguir, vamos a seguir hablando de la falla. Dime, ¿qué actos esperas con más ansia? La presentación, la presentación del fallero. Bueno, pues cuéntamelas, cuéntamelas. A ver, pues la presentación, este año me toca a mí poner las bandas, porque no está la fallera Mayor Infantil del año pasado. Que salió de corte de honor y no puede salir a la presentación, me toca a mí. Y, pues, la presentación del fallero, pues, espero que me hablen. ¿Esperas que te hablen? Alguien. Dice que te lo pongas más aquí, aquí. ¿Ahí mejor, compañero? Sí. Y eso. ¿Esperas que te hablen alguien? Sí. ¿Estás nervioso? Un poco. Un poco. A saber lo que van a decir, ¿no? No, no sé aún lo que van a decir. ¿Aún no sabemos nada? No. Pero con ganas, ¿no? Sí, muchas ganas. Con ganas. Pues nada, ya casi hemos terminado. ¿Te has dado cuenta que rápido es esto? Sí. Esto es, a que ya no estás tan nervioso. No. ¿A que ahora ya harías mil entrevistas? Sí. ¿Ves? Es que al final, es que al final uno se acaba cogiendo. Ahora quiero que mires a mi compañero, ¿lo ves? Ese chico que le falta un poco de pelo por arriba. Sí, hombre, ese, ¿sabes? ¿Qué te digo? Este que, ¿sabes? Ese. ¿Vale? Quiero que lo mires. Ahora no lo estás mirando, ahora míralo, ¿vale? Y que evidentemente promociones tu falla. Hay que promocionar las fallas. Quiero que digas todas las cosas buenas que tiene tu falla para que la gente venga corriendo, apuntarse, bueno, ya, conoceros, que es lo que a mí me gusta. A ver, muchas actividades que hay aquí en el casal, meriendas y cenas, luego discoteca a fin de año por la noche. Impresionante, ¿eh? Toma descomoble y importante. ¿Y qué más? ¿Alguna cosa más? Hombre, ¿y los actos falleros? Sí, los actos falleros. Importantísimo que no se te olvide los actos falleros, ¿eh? Los actos falleros que son... Que te gustan, ¿no? Sí. Y... ¿Y poco más? Y poco más. ¿Pero tú te lo pasas bien? Sí. ¿Te lo has pasado bien? Mucho. Pues nada, un placer, presidente infantil. Pásatelo muy bien, ¿eh? Que siempre os digo que os lo paséis bien. A disfrutarlo, a ver qué pasa durante todo el año y ya me lo contarás. ¿Vale? Gracias. Pues nada, amigos, volvemos enseguida. Nada, un poquito con la fallera mayor infantil. Hasta ahora. Bueno, pues volvemos, volvemos con la fallera mayor infantil. ¿De qué falla? General Barrozo Calvo Acacio. Bueno, ¿y cómo te llamas? Irene. Bueno, Irene. ¿Y por qué fallera mayor infantil? Porque me gusta y todas mis amigas fueron. ¿Todas, todas, todas han sido ya? Algunas faltan. Ah, ¿cuántas faltan? ¿Cuatro, cinco o más? Ah, pues aún faltan, ¿eh? Aún faltan, aún faltan. O sea, que ahí está la cosa. O sea, que estáis yendo ahora mismo en la época de que estáis yendo todas, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿tú lo estás pasando bien? Sí. Bueno, cuéntame qué tal con el presidente infantil. Bien. ¿Bien? ¿Solo bien? Sí. Ah, está siendo muy correcto y ya está. Sí. Muy bien. ¿Y qué tal con la fallera mayor? Bien. ¿Bien también? Sí. ¿Solo bien y ya está? ¿No te estás cuidando? Sí. Ah, vale, vale. Vale, pues tú dime que me está cuidando. Tú dime, cuida. Vale. ¿Eh? Que eso está muy guay. ¿Y qué tal con el presidente que lo tenemos ahí esperando a que le toque el turno? Bien. Bien, también, sí. ¿Bien? ¿Te cuida? Sí. ¿Te hace la puñeta? Un poquito. Pero sí, te llevan la palma, ¿eh? Ya van dos de tres. Ya van dos de tres. Madre mía, pero un poquito, pero poco, ¿no? Sí, poco. ¿Es de los que te arreglan un poquito el traje cuando vas un poquito así? Y la arregla es el traje, pero sí. De momento no. De momento no. ¡Ah! Pues tú le dices, que tengo la manteleta mal polo, que me lo... Aquí te la coloque, ¿eh? Hombre, antes de subir a las presentaciones, hay que colocar bien el traje, que hay que ir súper bien, ¿no? Bueno, menos el de la presentación, ¿cuántos trajes te vas a hacer? Dos. Y dime, evidentemente en la presentación no me lo digas, dime colores. Morado. Morado. ¿Como este? Sí. Bueno, más clarito. Más clarito, como este. Vale, este es un poquito más o menos, este pero un poquito más claro. ¿Te has dado cuenta que hemos jugado con el color? Y bueno, actos que esperas que tienes ganas de vivir. La presentación. Bueno, pues ahora, ¿por qué? Porque me viste de fallera, porque me hablan y porque me dan regalos. Madre mía. Pero el último, no, el último no, el último es... Aparte. Porque te hablan mejor, ¿no? Sí. Ah, vale, y pues supongo porque te ponen la banda, ¿no? Sí. Ah, vale, la banda es súper importante, ¿eh? Y te dice que eres la fallera María Infantil. Cuidado, ¿eh? A partir de ahí, ves, sigues resoplando. Te sigues nerviosa. Bueno, ¿y tu familia qué dice de que este es como fallera María Infantil? Se alegran. ¿Se alegran? Sí. ¿Te acompañan a todo? Sí. ¿A todo, 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 todo? Sí. Mi madre. ¿Tu madre? Y mi padre. ¿Y tu padre? Sí. ¿Pero siempre o a veces? Siempre. Que los papás van menos, ¿eh? Son más las madres, ¿eh? Las que os acompañan. Que yo lo sé. Que las madres son las sufridoras de todo esto, ¿eh? Aquí donde... Aquí como está el tema, yo lo sé, que las madres siempre son más sufridoras. Te digo por experiencia, ¿eh? Yo como si hubiera sido madre, ya, ¿sabes? He vivido tantos años con tantas falleras mayores que ya... Que madre mía. La liamos parda, la liamos parda. Bueno, ¿quién te peina? Mi tía. ¿Y qué tal peina tu tía? Bien. ¿Tienes peluquería tu tía? No. No tienes. ¿Pero cómo se llama? Pili. Mándale un saludo, un beso a Pili. ¿Eh? Pili, eso va por ti. Hombre, es que hay que... Hay que mandarle besitos, hombre, ya que os peinan y os ponen guapas todo el año, ¿no? Hombre, claro, claro. Y bueno, y te he preguntado los trajes... Te he preguntado el traje, pero ¿quién te lo hace? Mi modista. Tu modista. ¿Cómo vas a llamar tu modista? Filo. Es de la falla. Es de la falla, pues mándale otro beso. ¿Un beso? ¿Es fallera de la falla? No tiene indumentaria, es particular. Sí. Sí, es particular, ¿no? Es particular, sí, sí, es particular. Te has dado cuenta que hemos tenido que... Gracias, apuntadora. O sea, las apuntadores, que son importantísimos, siempre muy bien para que nos vayan contando todo lo que ocurre aquí, en la falla. Y bueno, dime, ¿qué actividades ha participado aquí en la falla? Pues karaoke, hacemos karaoke. Karaoke. Qué guay, karaoke. Juegos. Juegos, ¿qué más? ¿Hacéis playbacks? Sí, playbacks. Y teatro. Y teatro, playbacks, teatro. Pero ¿playbacks de nivel falla o nivel concurso? Falla. Nivel falla. Concurso no vais. No. Ni a la agrupación ni a... No. Ni a junta. No. Pues hay que apuntar, hay que meter, hay que decir, venga, que hay que ir a los concursos. Que hace poquito estuve yo por aquí. Además me... Tengo por aquí... Estoy de visita muy cercana, ¿eh? Últimamente estoy muy cerquita de las fallas de los playbacks, la verdad. No sé por qué, pero... Últimamente me acerco mucho, me acerco mucho. Bueno, ¿más preguntitas que te voy a hacer? ¿Estás preparada para más preguntas? ¿Seguro? Sí. Muy bien. ¿Ya has visto tu fallita infantil? Sí. ¿Y qué tal te parece? No me digas de qué va. ¿Qué tal te parece? Bonita. ¿Te gusta mucho? Sí. ¿Tienes ganas ya de verla plantada? Sí. ¿Y de quemarla? No. ¿Eso tanto no, no? No. ¿Seguro? Seguro. Vale, vale, vale. Vale. Se ha quedado bien. Venga. Bueno, ¿qué te parece si viajamos un poquito a verano? Vale. Vamos a viajar a verano. ¿Y sabes lo que te voy a preguntar? ¿El qué? Si viajamos a verano, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en mes de julio? La playa. No, no. ¿Qué ocurre? Tema fallero en el mes de julio. ¿Preselección del sector? Ah, sí. ¿Tú te imaginas que sales preseleccionada? No. No te lo imaginas. No. Pero tú imagínate que sales preseleccionada. ¿Qué sería para ti? Muy divertido. ¿Solo divertido? Y... Con muchas ganas. Con muchas ganas. O sea, quiere decir que nos vamos a presentar, ¿no? Sí. Muy bien. Y tú imagínate que en verano sales preseleccionada. Y luego en septiembre te dicen que eres de la corte. ¿Qué sería para ti formar parte de la corte de la falla infantil de Valencia? Mucho. ¿Mucho? ¿Te gustaría? Sí. ¿A tu madre le darían patatús? Sí. ¿Quieres que le demos patatús y te hago esta pregunta? No. ¿Qué pregunta te voy a hacer? No sé. ¿Te gustaría ser fallera mayor infantil de Valencia? Sí. Le da el patatús, ya he visto. Bueno, ¿y qué sería para ti si eres fallera mayor infantil de Valencia? Bonito. Bonito. ¿Y cómo piensas que sería eso? No sé. No sabes, ¿no? No me ha ocurrido, no me ha ocurrido. Pero tú imagínate si ocurre, ¿qué hacemos? Decimos que sí, ¿no? Directamente. Tú sí, ¿no? Sí. Tus padres ya se apañarán. No, ya se apañarán, pero tú dices que sí. Ha hecho que sí, ella. Ya os apañáis vosotros. Luego yo soy que mete el dedo en la llaga, luego ya os apañáis. O sea, yo aquí soy mandado, ¿eh? A mí me dicen, tú haces este guión, yo hago este guión. Siempre, 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 la verdad. Bueno, ¿te lo estás pasando bien? Sí. Bueno, ¿y qué tal con las falleras mayores y matiles del sector y agrupación? Bien. ¿Cómo son? Amables, alegres y muy cariñosas. ¿Cariñosas? ¿Están locas? ¿Están muy loquitas? No. ¿No? No. ¿No hacéis locura vosotras? No. Son súper santas. Ellas van, se entiendan a presentaciones y entran. No hacen ganas erradas. Bueno, un poquito. Ah, ya salió. No, si es que al final, si es que al final todo acaba saliendo. Alguna gambradita, ¿no? Sí. Si es que al final, si al final todo sale, ¿te has dado cuenta? Sí. Si es que os lo saco todo. Si es que os pregunto cosas y luego os ponéis nerviosas y me lo contáis. ¿Eh? Me lo contáis. Pues nada, ya casi hemos terminado. ¿Ahí esto que es fácil? Sí. ¿A que ya no hay tanto nervio? Pues ahora quiero que mires a la cámara, señor este de aquí, este que está así con las manos, el que hace muecas, ¿vale? Y nos digas, ¿vale? Las cosas buenas que hay de tu falla para venir a conoceros, ¿vale? Y apuntarse y esas cosas. Venga. Actividades, conciertos. Sí, conciertos. Playback, teatro. ¿Qué más? Meriendas, que nos lo ha dicho el presidente infantil. Sí, meriendas. Te lo pasas bien. Sí. ¿No? Una maravilla. Tiene de todo, ¿no? Sí. Que vengan a conoceros. Y ya está, ¿no? Sin explicación. Pues nada, espero que te lo hayas pasado muy bien con nosotros. Y, bueno, alguna cosa más que decirnos, aprovecha. No. ¿No? ¿Seguro? Seguro. Vale. Por lo dicho, pásatelo muy bien este año. Disfruta y a pasatelo muy bien con tus compañeras, ¿vale? Vale. Pues nada, amigos, enseguida volvemos con el presidente de la falla, que me tiene que contar nada de cosas. Hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos, continuamos con el presidente. ¿De qué falla? Porque a mí me gusta que me digáis la falla de vosotros mismos. Hombre, yo no sé el tiempo que me quedara decirlo, pero general Barroso Calvaca, tío. ¿Cómo que no sabes cuánto tiempo? Seguro que te queda mucho tiempo. Por lo menos como fallero, ¿no? Sí, hombre, como fallero será toda la vida. Pero por lo demás, hasta que no me obliguen... Nada, ¿no? Yo para siempre será así. Siempre, ¿no? Y cuando me obliguen, pues si no tengo más remedio, pues lo quitaré. Pero no se llamará desde luego el nombre que han puesto a la calle. Madre mía, qué miedo. ¿Sabes cómo es? ¿Cómo es esta calle? Jerónima Galés Impresora. O sea, ¿pero cambian todas? ¿Cambian toda la calle? No, no. Esto, vamos a ver, es general Barroso. Y de general Barroso ahora será... Jerónima Galés Impresora. Madre mía. Pues nada, aquí impriman mucho. Yo, yo, yo. Yo, 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 por suerte, por... Bueno, por suerte, por desgraciado, por esta gente me enteré que fue una señora republicana que era escritora y han decidido ponerla por este señor que dicen que era un general de Franco, que yo ni lo sabía hasta que me he enterado, pues ahora... O sea, hace poquito, ¿no? Sí, yo no lo sabía. Yo sabía que era un general, pero no de quién. A ver, general Barroso. Y ahora me he enterado quién era, pero bueno. Fíjate, al final acabamos aprendiendo historia. Sí, sí, esto es cultura todo, esto es cultura, no me sabe más. Y al final acabamos aprendiendo historia. A lo dicho, si no me obligan... Pues seguiremos llamándonos igual, ¿no? Efectivamente. Pues nada, la verdad es que hay que intentar a ver si continuamos muchos años con el mismo nombre porque no creo que de tiempo ha cambiado las calles en un par de meses. Pero es que no tiene sentido casi 50 años llamándose así. Yo es que no. Bueno, estos políticos que tenemos hoy en día... Por ejemplo, en mi caso, tuviéramos que ponernos el nombre de la... ¿Cómo se llama la plaza realmente? Nos llamaríamos la Falla Plaza Maguncia. ¿Y Falla Mercado de Castilla? Falla Plaza Maguncia... Suena mejor Plaza Castilla. Plaza Castilla, ¿verdad? Queda más bonito. Mercado Plaza Castilla suena mejor. Queda muchísimo mejor donde va a parar. Imagínate, somos los maguncios. Pero este no es el caso. No, no, madre mía, madre mía. Bueno, vamos a dejar un poquito la broma. Aparte ya veremos lo que ocurre al final con el cambio de nombres. Y a ver si no fastidian tanto. Bueno, cuéntame, tema de tu comisión. ¿Cuántos sois en la comisión actualmente? Pues creo que pasamos por poco los 300, pero los pasamos. Madre mía, 300 falleros. ¿Y cómo se lleva una comisión de 300 falleros? Hombre, pues por suerte esta comisión no es que se lleve sola, pero hay muy buena gente y con el trabajo. Yo tengo 28 directivos, si no recuerdo mal. Madre mía, 28 directivos. Sí, tengo 28 directivos y cada uno pone su granito de arena, unos más, otros menos, por razones que no vienen al caso. Sí, pero ya te digo, todo suele salir bien, todo se lleva bien, porque tú sabes que el mundo de las fallas esto ha cambiado. Y antes era, vamos a ver, las fallas todo el año. Y ahora son las fallas de fallas. Las fallas de todo el año somos los cuatro de siempre. Sí, pero eso que descubro en todas las comisiones. En la mía, yo con los años, ahora soy fallero de fallas, por desgracia. ¿Por qué? Por el trabajo. Yo siempre estoy más fuera de mi falla que mi misión. Sí, sí, pero si yo eso lo tengo asumido, esto viene así. O sea que, esto viene, ni lo voy a cambiar, viene así y hay que aceptarlo. Pero como te he dicho, cuando haces cualquier cosa, cualquier evento, pues la gente se vuelca. Que lo hace Infantiles, no es que se vuelca a la delegación de Infantiles, es que los demás están ahí para ayudar lo que haga falta. Que lo hace Festegos, lo que haga falta. O sea, cuando hay que hacer cosas... Hay unión, ¿no? Hay hermano entre los fallos. Exacto, exacto. Y aquí no, bueno, pues tú sabes que en todas las fallas hay grupos y hay de todo. Aquí, por suerte, los grupos que hay se llevan todos bien. Y cuando hay que hacer las cosas, todos a una. No, mira, que lo hagan aquellos. No, no, aquí todos a una. Eso es muy bonito. Ver esa unión es muy bonito, que es difícil, ¿eh? De eso puedo presumir yo en esta condición. Pues te lo digo, pues te lo digo. Sí, sí. Bueno, tema de concursos y cosas, que haga la falla. Cuéntame, ¿en qué participáis? ¿Concursos? A nivel junta y a nivel agrupación. Vamos, en Junta Trafallera, pues lo clásico, pues en teatro infantil participamos. En mayor han participado, ahora llevan, se han tomado unos años sabáticos, pero están ensayando y lo están haciendo en la falla. No se ven preparados para concursar, pero yo creo que sí, pero bueno, como son ellos los que lo tienen que... Sí, son perfeccionistas. Sí, son ellos los que los tienen, pues entonces los dejaremos. Y el día que se vean suficientemente preparados, pues que lo hagan. Playback, pues tres cuartas partes de lo mismo. ¿Qué pasa en el playback? El playback es, el mayor es, pues igual que infantil, es de un año para otro. O sea, este año están ensayando, están haciendo, pero no participan este año. Muy mal, ¿eh? Muy mal. ¿Al año que viene? Muy mal. A mí me gusta que todos los años haya, vamos, encima a la falla, que creo que la conocemos mucha gente. No, ya, pero bueno, tampoco se les puede obligar. Este año en la agrupación no se echa en falta. Sí, sí, porque ya te digo, no fuimos. Estuve de jurado, por eso lo digo, que lo he hecho en falta. No fuimos, el año pasado sí que estuvimos, en mayores y grandes, al año que viene seguro que estaremos, porque es así. Lo han cogido como una costumbre, pues bueno. Un año sin año no. Sí. Eso lo hacía una antigua comisión, la que yo era anteriormente, de Puerta de Lola, un saludo muy grande a toda la comisión. Ahí pasaban igual, un año sí, un año no, un año sí, un año. Y el año que no había, decías tú, ¿y ahora qué voy a hacer? No, bueno, al nivel de falla sí que practican y actúan en la falla, pero a nivel de concurso, pues como te decía, no se ven preparados. Necesitan más tiempo. Pues hay que, porque eso es que aún tienen que dedicar más horas, seguro, seguro. Porque alguna hora más falta que no se dedica. Ya, pero bueno. Pero bueno, ya sabes que las cosas, los concursos van rapiditos. De todas maneras tú sabes que en este mundo de los concursos hay fallas que profesionalmente se dedican a ello y no hay color, o sea que no te puedes ni arrimar, hay verdaderas maravillas por ahí. Y verdaderos musicales. Sí, 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 pero verdaderas maravillas. Yo me refiero en todo, tanto en teatro como en playback. Y yo, por suerte, he visto bastantes y he ido a verlos porque me gusta verlos. He ido a ver a Frejota, he ido a ver a Costi Borràs, que bueno, he ido a ver. Oye, y lo hacen muy bien. Ahora tienen un presupuesto también... Espectacular. ...muy alto. Hijo mío, no se puede llegar a todo. Dame, hay comisiones que yo tengo entendido, te voy a ponerle tanto de teatro como de playback, que sus decorados, solo los decorados ya valen... Una fortuna. Una maravilla de pasta. Yo no digo cuánta, pero mucha. Mucho, la verdad. Están dando los mil y dos mil euros en decorado, ¿eh? Sin contar la mano de obra y el trabajo que hacen, ¿eh? Eso ni se cuenta. Eso ni se cuenta porque si hubiera que contarlo ya serían casi seis mil y siete mil euros. Es mucho. Imagínate el esfuerzo que llevan, ¿eh? Y la verdad, pues luego lo ves a actuar y está el resultado ahí, ¿eh? Es normal. Que es una maravilla. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a dejar un poquito los concursos aparte, porque ya hemos hablado un poquito de concursos. Y quiero que me cuentes que está tan de moda ahora el tema de las asambleas. Nuestro presidente de los Juntos de la Fallera, que ya ha vuelto por fin. Sí, ya lo hemos visto. La última vino. ¿Vino disfrazado, como era Halloween? No, no, vino, vino, vamos a ver. Todos solo hemos hecho saber que se ha equivocado, él tendrá sus razones. Pero en este caso, para mí que no la tenía. Mira, se ha equivocado. Vamos a ver, al volver, creo que lo ha reconocido. Y lo que tiene que hacer es estar ahí y facilitarnos a todos la labor que hace entre el ayuntamiento y las fallas. Que no le pedimos otra cosa. Yo es que, te voy a decir bien, yo, mira, por ejemplo, nosotros estábamos haciendo el programa en directo cuando estaba volviendo a la asamblea. Lo entramos, fuimos el primer medio de comunicación, que lo entramos en directo después de su vuelta. Y le pregunté a mi compañero, ¿pero va disfrazado de Drácula o algo? Y me dice, no, hombre, no, qué mala persona. Digo, yo qué sé, yo. Digo, a lo mejor como la tontoría de que hay fiestas de Halloween, porque realmente piensa que muchos presidentes no pudieron estar en las fiestas de Halloween de sus fallas porque estaban en la asamblea. Sí, yo fui uno. ¿Y cómo se lleva eso? No, pues mira, pues tienes que... Yo aquí tenía tema y decidí irme allí. O sea, vamos a ver, porque aparte de eso, como te he dicho, hice la pregunta esta. Del cambio de... Sí, sí, además que se la hice. Oye, que desde antes de vacaciones se dijo esto, porque hay 14 fallas implicadas. Sí, lo sé. Son 50 calles, si no mal recuerdo, y 14 fallas implicadas. Dijeron que nos iban a reunir para ver si nos podían subvencionar o hacerlo de alguna manera. Sí, el cambio. Yo sí, ahora viene mi gran pregunta. ¿Vale que nos cambien los estandartes, pero también nos van a cambiar los que llevan los polares en lo del polar? Cuando tengamos la reunión, te contestaré. Porque yo tengo esa curiosidad, yo justamente no estoy implicado en el tema, pero me da rabia por las fallas que están implicadas. Yo tengo mucho cariño en todas las fallas de Valencia. Y siempre me pongo a pensar eso, porque digo, ¿también cambiarán en cada polar, en cada cosa, las insignias, por ejemplo? Ya, pero si es que esto... No, no, señores, es el ayuntamiento el que lo ha hecho, que lo que está el ayuntamiento. Esto es así de fácil. Es que es difícil. Porque lo que tú dices, que no es esto que son mil y pico de euros. Es que no es eso. Son bandas, es el cartel que tengo de Azulejo, se la falla, es el cartel que tengo la banderola. Es el... Todo, todo, todo. Las bandas de cada corte. Efectivamente. De cada corte, o sea, si son 300 falleras... Las joyas de todas mis falleras mayores. Es todo, la matriz de mis insignias, que me ha costado una pasta. Es que es difícil, ¿eh? Sí. Es que es difícil, te pones a pensar en ellos, es mucho dinero, ¿eh? El señor concejal me dijo que sí, que se continuó y que me aseguró que antes de que acabara este ejercicio, nos reuniría. Antes, quedan cuatro meses, ¿eh? Yo te lo dejo caer. Quedan cuatro meses y terminamos, ¿eh? O sea, quedan menos de cuatro meses. Eso fue lo que dijo la asamblea. Bueno, ya veremos, ¿no? Ya veremos. Sí, ya te digo. ¿Algún tema más le propusieron en la asamblea? No, nada, lo del tema del Congreso, pero eso es... ¿Qué te parece a ti lo del Congreso? Cuéntame, así, rápido, es que no... Pues bueno, pues ahí está demostrado que con la mayoría de las fallas no estamos de acuerdo que sea algún encontrador. Un Congreso. Yo no te digo que no haya alguna cosita que se pudiera cambiar, pero lo esencial, estamos todos conformes con lo que hay. Sí, entonces es una tontería y parece que no lo quieran hacer meter con sopa. Entonces, jeje y ceja, ¿no? Ya te digo, en una reunión de la integración, si habíamos doscientos y pico allí, pues la mayoría que no. El otro día, pues la labor, no, pero si es que no queremos, no, pero bueno, el día 14, pues lo votaremos otra vez y volverá a salir que no. A ver si me entiendes. Porque es que tampoco me han dado la explicación y las razones verdaderas el por qué quieren hacer un Congreso. Un Congreso fallero que no sabemos aún para qué. No, es que para poner si las falleras, banda sí, banda no. No, es para que esto... Bueno, oye, cosas serias, no tonterías, hombre. Esas cosas yo pienso que internamente con que se hagan sobra, ¿no? Ya, da claro. Pero es que... En cada comisión, ya lo sé, cada comisión es un mundo. Sí, pero buscan otras cosas. Ya, es que lo dejaremos ahí. Sí, claro. Lo dejaremos ahí. Bueno, tema de la agrupación en el sector. ¿Cómo va la cosa? Porque cada año voy preguntando, porque a mí me gusta que me vayáis contando, ¿cómo va el ejercicio con el resto de las fallas de la agrupación en el sector? Bueno, aquí sabes que somos 13 fallas. Presidentes, hay algún año que cambie alguno, pero por regla general se repite bastante. ¿Sois repetidores muchos? Con tantos años como yo no, pero igual están dos o tres años. Y bueno, pero como todos son gente trabajadora, gente, son valencianos, son abiertos que les pides cualquier cosa y un favor. Este es el sector del Piñafest. ¿Tú estás dentro del Piñafest? No. ¿Qué pasa con el Piñafest? Porque siempre que pregunto se ríen. Sí, porque tú sabes que llevan dos años. Bueno, aún no han cobrado los dos años. Por eso lo digo. Mira si se había perdido a mí. 2.500 y 2.500 ya no los han cobrado por lo que sea, pero no los han cobrado aún. Son 5.000 euros que están ahí en el aire. Vamos a ver, a mí me parece una muy buena idea, pero el fondo muy mal. A ver si me entiendes. Yo estaba metido ahí y yo dije que sí que participaba, pero bien hecho el fondo. Claro. Entonces, otra falla ahí nosotros. Cuando quisieron poner otro fondo, pues nos retiramos. En esas condiciones no participamos. Pero vamos. La verdad es que esta es la zona del Piñafest famoso que todo el mundo conoce. Valencia ahora mismo, desde hace dos años, lo que más conocen las fiestas de San Juan es el Piñafest. ¿Se ha hecho muy popular? Si ya te digo, la idea es fabulosa, si es maravillosa, pero el fondo muy mal. A ver si ya me entiendes, que ya te digo, yo participaba. Y yo lo que me había, lo pedía, me lo ponía. Pero yo no hago nada. Normal, normal. Yo no me voy a hinchar a trabajar ahí 24 horas para no tener beneficio. Exacto. Es que es difícil, ¿eh? Sí, ya te digo. Pero hay empresas que se dedicaban a hacerlo todo, todo, y no te costaba. Vaya. ¿Y no gustaba la idea? Pues no, yo respeto todas las ideas. Los que quisieron hacerlo de la otra manera querían hacerlo para ganar dinero. Y no se puede ganar dinero. No se puede. Y ya sabemos que las fallas no se puede ganar dinero nunca. No se puede ganar dinero porque... ¿Asociaciones culturales? Porque tú sabes, botellón... Una barbaridad. Ya. Y gracias a Dios que no cuesta. O sea, que salen prácticamente cuenta con paga. Pero menos mal, ¿no? Pero 24 horas de 8 de la mañana, 8 de la mañana el día siguiente valida y no tener beneficio. Y luego encima, barrete toda la zona... No, sí, sí, pero bueno, son seis fallos, creo que no recuerdo. Sí, creo que son seis fallos. Y lo asumen, oye, me parece de maravilla. Y yo, fíjate, yo hago aquí mi fiesta, el día de San Juan, y luego me voy allí y me tomo un par de... Y a seguir, ¿no? Sí, me tomo... Yo no hago verbena, porque es una locura hacer una verbena en San Juan. Tienen el piñafeto, ¿cómo voy a hacer yo verbena? Imposible. Bueno, una semana antes, una semana de jueves. No, yo no la hago. Yo hago mi fiesta y hago paellas y hago de todo y a las 12 de la noche cierro. Cierra y te vas al piñafeto. Me voy allí, un cubatita. Y ya está. Otro cubatita. Y ahí estás tomando tu cubata hasta la noche. Y me voy para mi casa. Y relajado. Sí. Es que al final, es que al final... Sí. Se lo siguen haciendo. Ya, pero ya te digo, yo lo respeto, ¿eh? Porque los seis que están ahí, pues son amigos míos y le hemos hablado muchas veces. No, no, sí, pero no. Pero no, no es un proyecto que... Yo esto ya no, yo ya lo dije en la reunión, pero es que lo planteo mi comisión y si ahí y él me dice... Conmigo no. No nos digas de trabajo cuánto. No, no, unos 12, 14, 15, ni uno. No sale ni uno para ir a hacer nada. Normal. No puedo contar con nadie. Es difícil. Entonces, como... Sí, yo respondo por mí, por los demás. Normal. Bueno, vamos a dejar un poquito el piñafeto. Me ha hecho gracia, ¿ves? Fíjate, me gusta sacarlo porque es un tema que para mí ya no es tabú, ya es preguntado siempre por el piñafeto y tal. Pero bueno, tema del casal. Tema del casal. ¿Qué ha pasado con el casal? Porque no estamos realmente en el... Bueno, estamos en el casal provisionalmente. Sí. Pero ¿qué ha pasado con el casal real? Porque tengo entendido que no está la cosa muy bien allí. Pues nada, que hace tres años, pues, y no me pilló a mí de milagro, empezaron a caer cascotes del techo y vinieron e hicieron el proyecto y la cata y tal y salió Luminosis. Madre mía. Lo apuntalaron, no te cayó, pero claro, a los tres años han dado la licencia para moverlo y han picado todas las vigas y resulta que hay unas cuantas podridas. Unas cuantas podridas en el bajo, en el deslunado y en algún piso que otro. O sea, que ha llegado bastante alto. Sí, 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 que no era broma. Una Luminosis bastante complicada. Por supuesto, claro. Yo pensaba que ya no quedaban edificios con ese estilo de cosas. Por todos los que se hicieron por esa época, yo creo que estarán todos, unos más, otros menos. Yo te puedo poner el ejemplo del edificio que había enfrente de mi falla. No existe. No existe. Te lo digo tal cual. No existe. La asociación de vecinos de aquel edificio sí que existe aún actualmente, pero lo que son los vecinos no hay nada, ya no existe. Es un descampado. Y a día de hoy es un descampado, ¿eh? Imagínate. Y estamos hablando de hace 30 años. Pero claro, es que el que no sepa de ese tema, sabes que donde hay fugas de agua y cosas húmedas, lo dice. Es que lo va pudriendo, lo va pudriendo, lo va pudriendo. O sea, al no ser un material 100% fiable, claro, se lo va comiendo. ¿Y qué pasa? Pues pasa lo que pasa. Es que la construcción está difícil. Pasa lo que pasa. Yo como antiguo constructor, pues sí que algo sé. Y claro, nos hemos metido en un tinglao para desalojar aquello, porque allí no se podía hacer de ninguna manera. Tráete y gracias que nos han dejado este bajo, pero bueno, provisionalmente, más mal más bien, pues... Pero bueno, pues lo hemos visto, pues por lo menos tenéis baño, ¿eh? Sí, ya lo habéis visto, ya lo habéis visto, ya. Hombre, una falla que durante tal año no hay un vasito de plástico. Ahí el plástico en nuestra falla solo se pone en fallas. Durante la... es todo cristal. Madre mía. Para eso tenemos un lavabasos. Exacto. Es todo cristal durante el año. Y ahora pues todo lo que se bebe aquí es plástico. Plástico. Todo. Que es una plástica grandísima. Lo han aceptado el día que empezamos a traer cosas, porque tú no sé si lo has visto. Sí, he visto por el tiempo poquito. Y lo que se ha quedado allí. Se han quedado cosas. Sí, yo tengo allí un par de cuartos que están cerrados. Y cerrados con llave. Pero es que... Hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado. Pues nada. Y a ver si lo recuperamos pronto el casal. Ojalá. Ahí se recupera antes de la fecha que se supone que tiene que estar. Yo, como lo has dicho tú, yo lo dudo, pero bueno. Yo es que soy realista hoy en día. Hoy en día tienes que ser más mal pensado que bien pensado. Las cosas como son. Cuando dijeron que la fecha que tenía el fin de obras dijimos, no me creo nada. No me llegan. Cuando lo vea me lo creeré. Yo te lo he dicho. Yo te lo he dicho. Yo solo pasando por la puerta que ni siquiera ha entrado, ya te digo que llegan o no llegan, ¿eh? O sea, te soy... Vamos, te pongo... Te soy muy realista. Te soy muy muy realista. Tal y como están las cosas, yo lo veo difícil, ¿eh? O sea, te lo digo desde el cariño más absoluto, ¿eh? Pues aquí pensamos lo mismo. Pues opino igual, ¿eh? Y fíjate, y vengo de fuera, ¿eh? Y vengo de fuera. Imagínate. Pues igual ponemos alguna que otra solución. Pues hay que buscar alguna cosilla. Porque terita marinera, ¿eh? Pues se puede buscar. Menuda cosilla que fastidia bastante. Bueno, vamos a seguir hablando de más cosas porque la entrevista es muy larga. Sí, hombre. Estás dando cuenta que yo te estoy preguntando por todo y por todas estas cosas. Vamos a... Cuéntame un poquito cómo son tus representantes. Que como se nos... ¿Eh? Solo nos quedamos él y yo y el cámara. Pero quiero que me lo cuentes ahora que no están. Ahora sí que te digo que ellos no están. Quiero que me cuentes cómo son cada uno de ellos. Tu fallera mayor, por ejemplo. Bueno, voy a empezar por la fallera mayor. Es una señora. Porque está casada y es una señora. Tengo bastante amistad con su marido. Que no es que sea antifallero. Pero... Me gustan un poco las fallas. Sí. La que lleva el cuerpo en la sangre de las fallas es ella. Y esa misma y ese mismo gen lo lleva el hijo. Pero el marido no es como allá. Pero llega a fallas y se integra. Y se transforma. Y va con ella y está ahí. A ver si me entiendes. Le apoya. Que es bueno. Pero tú le preguntas y como que no. A ver si me entiendes. Él no está con la película. Pues ella es una chica, entre comillas, pues como casi todas. Por no decir todas las que hay aquí. Maravillosa, educada, simpática. No cuento los años que está aquí. Es que no sé. Lleva tiempo. Lleva ya bastantes años. Porque ya te digo. Mi primer año de presidencia coincidí con su hijo de presidencia infantil. Que la cosa bien. Sí, sí. Ha habido mucho rollo ahí. Ha habido mucha complicidad con ella, con su familia. Muy bien. Es amiga de sus amigos. No te dice una palabra más alta. La única pega que puedes sacarle es eso que te lo ha comentado ella. Que vive en Vedera. Exacto. Es que encima. Ojito. Le pasa como a mí. Yo soy de Moncada. Cuando tengo que ir a mi falla. Ojito, marinero. Ojito. Vente aquí con tu familia. Métete en casa a tu hermana. Ella tiene suerte. Yo no tengo familia. Yo soy fallero único en mi falla. O sea, imagínate lo mío. Y lo que te decía de él, pues toma, porque aquí se hacen despertadas todos los días. Pues el marido, todos los días, con su hijo, a tirar petardos. Si es que al final, lo que no una, una falla, que lo quite los demás, ¿no? Y además de veras. Bueno, y los representantes infantiles. Los chiquillos, pues lo hombre, lo sé. Bueno, yo los he visto nacer prácticamente a sus padres. Pues a ellos, pues ya me dirás. Prácticamente no. Sí. Falleramente hablando, sí. No, no, creo que los he visto nacer. Madre mía. Ya, hombre, yo en esta falla llevo ya 41 o 42 años, porque yo era de Fraijota. Ah, ¿tú eras de Fraijota? Yo era de Fraijota. Yo fui de Fraijota hasta los 19 años, sí. Entonces conocí a mi mujer, que en esta falla, que tenía dos años, y me vine aquí. O sea que, sí, yo creo. Yo, a Mari Carmen seguro que la he visto nacer. Al padre del chiquillo, pues ya tengo la duda, ¿no? Si tendría un año o dos, ahora no lo sé. Pero ya te digo, el chiquillo es, yo lo he visto cuando la he entendido, es una dulzura. Es, es, es todo corazón. Además, estaban nerviosos, pero luego al final se han hecho con el micro, ¿eh? Si lo oyes hablar, ya te lo dice todo. Si es que es todo bondad, es todo corazón, es central en el equipo que juega. Aunque no has visto, el otro que había ahí es mellizo de él. Ah, sí, no he dado cuenta. Y no se parecen en nada, son mellizos. Pues no se nota. Y juegan los dos en el mismo equipo, y uno de una manera, y el otro de otra. Son completamente distintos. O sea, ya te digo, esto es un buenazo, un blandece, un sentimental. Se ha visto, se ha visto. Y la chiquilla, pues ya, pues un corazón. Un trasto, trasto, también es un poco trasto. Es un pastelito, es un pastelito de criatura, muy educada, muy amiguita de sus amiguitas. Le gusta el teatro, le gusta el pleba, participa en todo. Vamos, son falleros, falleros. Sí, porque sus padres son falleros toda la vida también. Es igual que en mi familia. Yo, mi mujer, también es fallera toda la vida. Yo tengo una hija de 29 años, que por cierto, al año que viene la virulsa a casa. Mira. Cánter de Anaceria era fallera. Ha sido fallera mayor infantil, ha sido fallera mayor de aquí. Ha sido preseleccionada. Vamos, que ha sido de todo ya. Ya, sí, pues te digo. Ha vivido todo el tema de la falla, ha vivido todo de la... Bueno, le falta presidenta de falla. Te lo dejo caer. Lo llevamos ahí. Y esto, esta comisión, tú sabes que... Es que somos una familia, porque todas las fallas prácticamente son familias. No hay uno o dos, no. No, no, no. Son familias. Porque es complicado, ¿eh? No te creas. No, no, no. Si has pagado las entrevistas por ahí, hay fallas que están tuertas, pero... Sí, pero no veas, ¿eh? Que no tienen representantes. Y yo ya te digo, en seis años, el año pasado, no el otro, me faltó el presidente infantil. Y dijiste, ostras, qué raro. Ya. Oye, pues la verdad es que sí. Sí, parece raro. Y cuando los tienes a los tres, que te... Bueno, vamos a empezar a hacer ejercicio. Y ya te dicen, eh, presento. Oh. Ya te subes. Ostras, esto ya lo tengo salvado. A mí también me ha pasado en algunos años que mi falla no ha tenido representantes infantiles. Presidente, concretamente. Lo demás hemos tenido siempre de todo. Y la verdad es que se nota, ¿eh? Se nota cuando te falta uno. La verdad es que sí. Se nota bastante. La verdad es que notas el decir, Rodinín, es que uno solo... O sea... Sí. Se nota, se nota. Lo dejamos de ahí, que se nota. Bueno, tema de monumentos. ¿Cómo va el tema de los monumentos? No me puedes contar nada porque no ha habido presentación de bocetos, pero... No. ¿Qué pinta tienen? ¿Tienen buena pinta? Hombre, yo por la última visita que fuimos a ver la infantil, que ya la tenía acabada, ya vi allí tres o cuatro cositas. Pero, claro, realmente es este domingo cuando vamos a ver... Oficialmente. Sí, sí. Oficialmente. Vamos a verla a Tous, porque la del artista Iván Martínez es de... Bueno, es de Carlet, pero tiene el taller en Tous. Y la verdad que muy bien. Y están todos muy ilusionados. Hacemos una especie de zorra, porque tienen allí un payero que es una maravilla. Y nada, muy bien. Pero trabaja muy bien. El año pasado nos llevamos el tercer premio con él. Ah, muy bien. O sea, tuviste un buen premio y tal. Sí, el tercero. Este año esperamos más. Lo que pasa es que hemos bajado de sección. El año pasado a cuarta y este año hemos bajado a quinta. Ah, pues habéis bajado un poquito. Sí. Pero... El tema con los presupuestos zorraros, de junta. ¿Qué te parecen esos presupuestos de las secciones? Pues en la grande tenemos 9.500 creo que son, y en la pequeña 2.000. ¿Y qué tal? ¿Qué te parece? ¿Cómo lo han gestionado este año? Yo, por lo que he visto y lo que pagamos, yo se portan muy bien. El año pasado me pusieron mucha falla, el anterior me volvieron a apoyar. Y son unos chicos que se portan con nosotros de maravilla. De maravilla. Genial, ¿no? Genial. Además, yo cuando digo, oye, mira, pues esto. Ah, pues sí que te trabajan bien. Pues mira, les hemos caído en gracia de lo que quieres que te diga. Que sigan trabajando así. Y además, de veras, muy bien, muy bien. Pues nada, Presi, casi hemos terminado. Te has dado cuenta que eso se ha pasado volando. Nos hemos puesto a hablar de nuestras cosas más que entrevistes. Y más porque no quieres. Exacto, más porque... Yo, dentro de un ratito, tengo junta directiva. Ah, pues nada. Porque una cosa te tengo que decir. Esta comisión, todos los lunes, junta directiva. Eso me suena a vivirlo vivido alguna vez. Todos los viernes, junta general. Como la mía, vamos. No da una al mes, no. No, no, la falla es como la mía. Entonces, tu falla es como la mía totalmente. Y no te creas que bajan cuatro. Que aquí a cenar bajaremos unos... Es mi mujer. Unos 17 o 18. Pero luego empiezan a venir que cenan en casa y nos juntamos los 20 y tantos. Una maravilla, vamos. Una maravilla. Ha sido a gusto. Pues nada, Presi, lo he dicho. Un placer. Y quiero que hagas como hemos hecho con todos los representantes. Vendas tu falla. Vendas tu falla para que la gente venga a conocer. El que no conozca la falla, pues venga a conocerla. Por ahora, general Barroso. Quién sabe, lo mejor dentro de unos meses el cambio de nombre. Así que aprovecha. Esperemos que se nos siga conociendo porque no Barroso. Pues nada, yo decirle a la gente que es una falla, no es muy, 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 muy oída. Pero sí que nos hemos dado a oír por la gente, por las verbenas que hacemos, que son muy buenas. Y somos gente sencilla y con lo que se paga y lo que se da, pocas comisiones lo tienen. Yo, vamos a ver, aquí todo el mundo es bien recibido. Aquí no se mira a nadie por encima del hombro. Y desde el primero hasta el último, bienvenido sea. Por lo dicho, Presi, un placer. Es mutuo. Un placer y nada, nos seguimos viendo porque yo por aquí, por el sector, en fallas suelo estar. Aunque se me pasa a ver, yo te lo digo, yo vengo de normal a ver las fallas y no digo nada porque si me tengo que parar en cada falla, me sabe mal muchas veces. Pues nada, aquí tenéis vuestra casa para lo que queráis. Pues nada, amigos, volvemos muy prontito en Nuevo Casal. No sabemos aún dónde, pero ya sabéis, aquí en The Casal en Casal. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!